Mira la que toca en la bola de Rojima, es la salsa de la buena, de hoy y de hoy, salsa y se baila, se toma en cualquier horario, es la que toca muy rosario, de hoy y de hoy, y se toma en la bola de Rojima, es la salsa de la buena, de hoy y de hoy, salsa pura Borincaña, la que toca a tu señal, de hoy y de hoy, Es la salsa, la cosa que hoy viene, y la que cantan y no viene Es la salsa de hoy, de hoy, de hoy Es la salsa de hoy, de hoy Salsa, 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 salsa para mi gente que canta Es la salsa de hoy, de hoy, de hoy Mira, mira que hay 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 Mira que hay Mira, mira que hay